hola qué tal mis amigos de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal bueno amigos el día de hoy el conjunto mexicano le ganó al equipo hondureño y con este resultado méxico pasa a la copa américa de forma directa con goles de luis geraldo chávez a los 43 y edson álvarez en los descuentos el día de hoy cracks voy a traer prensa de honduras se lamentan por la derrota mencionando que méxico le robó el partido bueno amigos también mencionan que méxico por su dinero lo prefieren en la copa américa que honduras sin más preámbulos escuchamos estos hondureños y déjame saber tus impresiones de este partido y no te olvides suscribirte a este canal es así la repiten realmente esta jugada es peligrosa porque está a cuántos metros estará del portico 25 metros 22 metros dice ya le puso ya le puso la el metro josé luís barralaga ahí vemos a iván barton ordenando la barrera hondureña como si fuera el partícipe del seleccionado hondureño bárbaro no me digas no me digas no me digas no me digas roja apoyaste callate roca no puede ser parece que voy yo roja no puede ser gol de méxico gol de méxico señores luis chávez tenía que ser luis chávez la previa importancia de luis chávez al balón parado en esos remates de larga distancia en luis chávez minuto 43 méxico se pone arriba en el marcador en tiro libre bien sancionado bien pitado por el salvadoreño iván barton gracias a dios yo no voy a estar en el segundo tiempo ojalá que ya esté dormido no quiero ver el desenlace de este partido porque este partido ya se le pone bravo honduras y cae y cae y cae un momento clave del partido también me parece que meníbar pudo haber hecho más estaba lejos un tanto lejos del área pudo haber hecho más meníbar no sé si es que está lesionado y esa lesión está afectando la barrera también se abre es un muy buen gol me parece barra que meníbar pudo haber hecho algo más no yo considero hay que darle mérito al tirador superó la barrera sobre la barrera era difícil que me iba a llegar ahí lamentablemente en un momento crítico cayó el gol porque definitivamente ya iba a terminar el primer tiempo sin embargo bueno ataca honduras atacaba barra atacaba y viene méxico otra vez y ahora ya están emocionados honduras ocupa que termine el primer tiempo está descompuesta la defensa nájar está de central de nil de lateral riva llega de lateral ahora centro al área llega menjiba rechaza no puede edwin rodríguez avanza edwin meta pierna edwin deje para choco habrá hay esta palma hay esta palma va choco contra el mundo choco contra el riva arriba va a llegar mañana llegó finalmente rivas muy lento rigoberto arriba se enredó solo se bailó solo rigo rivas y el balón será para méxico anotó méxico ya para terminar el primer tiempo había que aguantar unos minutos más no pudo honduras de tiro libre no hay no es algo que se pueda achacar a la defensa es un tiro libre ejecutado por luis chávez superó la barrera y menjiba me parece que puede haber hecho algo más pero de igual forma se cuela muy bien en la portería agregó 66 minutos agregó cosas al árbitro en el sector hondureño y claramente hemos visto como la corrupción impera en la conca café es corrupción de corrupción a todos los niveles por donde lo querramos ver es imposible inadmisible lo que acabamos de ver en este momento no puede ser esto no puede suceder en el fútbol esto es un asalto esto es es delincuentes disfrazados de fútbol esto es impresionante es increíble son unos ladrones no puede no es posible que es increíble es increíble lo que acaba de hacer la conca café en este momento no puede ser no puede suceder o sea cómo puede pasar en el fútbol de la conca cambio lo que acabamos de ver en este momento no puede ser que le hayan entregado el resultado a méxico le dieron el resultado a méxico esto no puede no 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 tiene palabras uno para describir lo duro que es ser no ser méxico no ser méxico en la conca café es impresionante una selección mediocre una selección improvisada una selección con un entrenador interino con un equipo que no tiene la capacidad la hombría de jugar fútbol y superar a sus rivales haciéndolo con fair play no es posible tienen que utilizar árbitros tienen que utilizar triquiñuelas tiene que utilizar mañas sinvergüenzadas lo que ha pasado esta noche en ese partido en el azteca donde honduras ha sido asaltada ha sido secuestrada ha sido ultrajada los hondureños han sido en este momento robados por la conca café es impresionante lo que acabamos de ver veremos si dios es increíble que este hombre que está viendo en pantalla usted árbitro es impresionante que se haya prestado para robar para robarle la ilusión a todo un país